Bueno, muchas bienvenidas a un nuevo video para el canal de El Jason96 y este video es un video especial porque hoy vamos a estar felicitando a Víctor Jaciel Arrasuela Holguín que cumple 11 años de vida y bueno, muchas felicidades Víctor Jaciel Arrasuela Holguín estoy muy feliz de que hayas cumplido tus 11 añotes de vida y sigas cumpliendo muchos más años y aquí el Rey Melón te dedica un pequeño corte ay, espérense, primero me voy a poner en mi casa, no me vayan a rebotar las balas ya, ahora sí feliz cumpleaños Víctor Jaciel Arrasuela Holguín que cumple muchos más años de vida gracias por seguir al canal de El Jason96 y muchas gracias estamos bastante agradecidos contigo, ay manos, ay manos no lo que puedo eliminar Ah, me gana Veamos que pasaría Si Oh, what the fuck Oh, what the fuck What the fuck What the fuck Mi cerebro Que terrible Felicidades, Víctor Que ha sido no solo alguien Ahorita mismo también te voy a poner un personaje Mira Personaje No, este no Este Este Feliz cumpleaños, Víctor Y vuelve a negociar y me va a empezar a manejar mucho, así que mejor Y así, creo que bueno Ahora sí, Víctor Gaciel solo le deja que haga esto Agradecimientos a los pies Segur Agradecimientos a los pies Tres Incluso Ahora sí, sopla las velas. Eso jamás. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, Víctor Jaciel! ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡Fel podemos perfecto y listo, ya quedo perdon por eso quede ahora si comamos pastel, panas a la bestia está bien señor melón tendré que reencarnar otra vez ya, ya regresé perdoneme por eso, me olvidé ponerme las intenciones vaya, mi cadáver se ve más feo y bueno feliz cumpleaños 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 ¡Feliz cumpleaños de veras! ¡Feliz cumpleaños de veras! ¡Feliz cumpleaños de veras! Bueno, eso fue muy épico. ¿Y quién es ese papu? Ah, es un men que me quiere matar. Dale con el chiquito para ver así que esté mejor. ¡Flip! ¡Todo! ¡Muy bien! Ahí te va cabrón. Eso no me hace ningún tipo de da... ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis brazos! Tengo consciente... ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Me está todo llorando! Yo también me congelé Ah, bueno, en ese caso yo también me congelo ¿Qué pez? ¿Por qué no me congelé? ¿Qué dice? Se papu, ahora sí estoy congelado ¿Qué pedo? ¿Pero seguimos con vida? Bueno, pues creo que sí seguimos con vida Vale, es un poco difícil De creer, de creer, de creer Y aún nos podemos levantar, what the fuck Orele, 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 orele. Muy bien, ya me quiero, ya me quiero ir acá. Me pregunté para qué servir este botón WTF Probemos este botón Pero con otro personaje Este A ver ¿Verdad? Vamos a deshabilitarle toda la gravedad a este personaje, ¿qué les parece? Ahora sí, solamente nos queda decirles una sola cosa. Vamos a hacer una última felicitación, ¿les parece bien? Comenzamos en 3, 2, 1 y... Hola Víctor Jaciela Razzoloni, nos complace darte la bienvenida y felicitarte por tus 11 años de vida. Saludos amigo, que Dios y la vida te den muchos años más de vida. El grupo Dixon 96 te da la bienvenida y te da muchas felicitaciones por tu cumpleaños, amiguito. Nos da gusto que nos sigas y nos sigas compartiendo. Perdón amigo, sigue cumpliendo años y muy muy feliz cumpleaños y bienvenido. Muchas felicidades Víctor Jaciela Razzoloni de parte de Jason 96. Así es, Víctor Jaciela Razzoloni. Bueno, en este caso nos hemos bajado y nos hemos seleccionado nuestro mapa, porque vamos a hacer una serie de experimentos por acá. Y si, ah si, también vamos a agregar un personaje más acá. Personajes de mis suscriptores que comentan. El siguiente personaje, ya se imaginan cuál es el... También vamos a hacer un personaje a Vincent. Nuestros queridos suscriptores que siempre comentan en nuestros videos. El personaje de Vincent será... Déjenme piensa. Listo, ya creé los personajes papus. Este es nadie más, nada menos que... Yonagato. Un suscriptor que sí, que creo que todos los videos comenta. Bueno, se pone la pantalla negra XD. La pantalla se pone negra, tenemos que esperar un poco. Y ahora sí, aquí tenemos a los personajes de mis... Aquí tenemos a Víctor. Aquí tenemos a Yonagato. Aquí tenemos a Vincent. Aquí tenemos a Nahuatl. Esas son las personas que más comentan en mis videos, creo. Y pues, espero que les hayan gustado estos personajes. Y ahora vamos a ver cuántos resisten. Y sí, se están imaginando las cosas que ya se dicen son 96, ¿verdad? Empezaremos con esta bomba. Aquí. Guaya. Yo creo que sí que son bastante resistentes. Ahora vamos para el siguiente. Acérquense todos, acérquense todos, acérquense todos. Esto quedó épico para una miniatura. Espérese, espérese, espérese. Acérquense todos, 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 acérquense todos El personaje de Víctor se nos fue Voy a crear otro personaje de Víctor What the fuck? Que pe... Ya quedo Perfecto Ah no, esperense, se esta hundiendo What the fuck? Y donde quedo... King Melon, que es de ahi? No te me hundas wey No te me hundas, no te me hundas Ah, fue una idea de tirarlo al agua Ah, de todos modos También se me olvidó salvarlo, creo Víctor Listo, ya guardan los personajes Ahora vamonos a la bomba que sigue La siguiente bomba se llama Flash Granad Esa si creo que les voy a hacer daño Un segundo que se hace Ah, mis patitas Que le hicieron a mis patitas Creo que lo único que afecta a esto Son las patas Sí, es lo único en lo que afecta Hubiera estado de pico Que la vacuna cayera Literalmente en su cabeza Para que se regenerara Espérate Si se regenera Se lo regenera La piel de la cara Claro, ya si pasa eso No pasa Sí, efectivamente Se lo regenera La piel de la cara Y la siguiente bomba se llama C4 Ahora sí Hót da f*** Hót da f*** Y pues bueno, si le atinaste es porque es la última bomba, la más brutal, va a ser en el agua. ¡Sí, el agua! Todo el mundo ama el agua, ¿verdad? Claramente todo el mundo ama el agua porque te puedes bañar en ella, es divertido. Y sí, así. Están en el rostro. Chale, what the fuck, ¿qué pasó? Estoy durmiendo. Backflip. Voltereta. Me empujaron. Cagaste. Bueno, ¿taben quién si valió chetos? What the fuck, spirits. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, el agua se llevó a sus cadáveres. Ah, brutalmente estos personajes también me dieron. Pero bueno, espero que les haya gustado el video especial de hoy. Lo más importante es que se hayan reído, se hayan divertido y felicidades, Víctor. Muchas felicidades, feliz cumpleaños. La verdad es que lamento mucho que nadie te haya ido a visitar. Pero recuerda que aquí siempre vas a tener amigos, tanto como yo, y los comentarios, que son nuestros panos de los comentarios. Y espero que disfrutes tu día. Feliz cumpleaños. Aquí va una lista. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Y yo soy tú. Y muchas felicidades. Bye.